Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo, como ya le comentaba, para este día de lunes iniciamos la semana con muy buenas temperaturas, ambiente fresco por la mañana asciende para esta tarde 23 a 25 grados centígrados, nuevamente en el transcurso de la noche ambiente fresco 15 a 17 grados centígrados, hasta el momento no hay probabilidad de precipitación, la humedad relativa en un 44 por ciento. Para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con temperaturas de 10 a 12 grados centígrados, ya por la tarde la temperatura máxima alcanzando los 26 grados que nuevamente en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los 15 a los 19 grados centígrados y para el día miércoles un cielo parcialmente nublado, predominando la probabilidad de precipitación en un 10 por ciento, máxima de 27, la mínima de 18 a 20 grados centígrados. Estas mismas condiciones van a continuar para el día jueves aunque disminuye la probabilidad de lluvia, la máxima ya calurosa alcanzando casi los 30 grados centígrados, la mínima de 19 a 20 grados y para el día viernes iniciamos el fin de semana con cambios importantes. Para el día sábado nuevamente un descenso en las temperaturas por la mañana y por la noche entre los 10 a los 15 grados centígrados, la máxima llegando hasta 25 grados y la probabilidad de precipitación en un 40 por ciento, lluvias de moderadas a intensas es lo que se pronostica para el día sábado. Le comento que la masa de aire frío que venía impulsando el sistema frontal número 12 de la temporada está dejando un descenso en las temperaturas, es por eso mismo que para estos próximos días estaremos amaneciendo nuevamente con temperaturas frescas. Esto a consecuencia de como ya le comentaba esta masa de aire frío que se está desplazando por todo el norte y el noreste y el noroeste de la República Mexicana está también trayendo probabilidad de precipitaciones, por eso mismo que para Tijuana tendremos un cielo cerrado para esta jornada y no se descarta la probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde alcanzando solamente los 15 grados, la mínima de 13 para Chihuahua un cielo despejado, pero ambiente fresco nuevamente en el transcurso de esta noche, 12 grados centígrados, máxima de 24 en Mazatlán, en Guadalajara, un cielo soleado, 28 grados como temperatura máxima, de 20 a 21 como temperatura mínima, aunque nuevamente baja la temperatura para Guadalajara de 13 grados centígrados. En Acapulco un cielo despejado, temperatura calurosa para esta jornada del lunes, 32 grados centígrados, mínima de 24. El municipio de Celaya continúa ambiente fresco para esta noche de 11 grados centígrados. Para el territorio tejano también le comento que está predominando un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado, las máximas de 20 a 26 grados centígrados, en Reynosa 26 con 20 y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana un canal de baja presión que se está desplazando lentamente. Esto está generando lluvias para Cancún, como lo estamos viendo en pantalla, aunque de igual manera continúa el ambiente caluroso, mochornoso, la máxima alcanzando los 28 a 30 grados, mínima de 26. En Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, también para Veracruz, máximas de 27 a 32 grados y la mínima que oscila de los 21 a los 24 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes.